Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux que una vez llegaron hasta la tienda del consejero de la tribu Toro Bravo el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros y Nube Azul la hija del cacique y una de las más hermosas mujeres de la tribu el joven con emoción dijo nos amamos y ella agregó y nos vamos a casar nos queremos tanto que tenemos miedo queremos un hechizo un conjuro o un talismán algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar la muerte por favor hay algo que podamos hacer el viejo los miró y se emocionó al verlos tan jóvenes tan enamorados y tan anhelantes esperando su palabra hay algo dijo el viejo pero es una tarea muy difícil y sacrificada y dirigiéndose a Nube Azul le dijo ves el monte al norte de nuestra aldea deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y tus manos deberás cazar al halcón más hermoso y vigoroso del monte si lo te apas deberás traerlo aquí con vida al tercer día después de la luna llena comprendiste si noble anciano y tú toro bravo deberás escalar la montaña del trueno cuando llegues a la cima encontrarás la más brava de todas las águilas y solamente con tus manos y una red deberás atraparla sin herirla y traerla ante mí viva el mismo día en que vendrá Nube Azul salgan ahora los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron a cumplir la misión encomendada ella hacia el norte y él hacia el sur el día establecido frente a la tienda del brujo los dos jóvenes esperaban con las bolsas que contenían las aves solicitadas el viejo les pidió que con mucho cuidado las sacaran de las bolsas eran verdaderamente hermosos ejemplares y ahora que haremos preguntó el joven los mataremos y beberemos el honor de su sangre no dijo el viejo los cocinaremos y comeremos el valor de su carne propuso la joven no repitió el viejo harán lo que les digo tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero cuando las hayan anudado suéltelas y que vuelen libres el guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron a las aves el águila y el halcón intentaron levantar vuelo pero sólo consiguieron revolcarse por el piso unos minutos después irritadas por la incapacidad las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse este es mi conjuro que me piden jamás olviden lo que han visto son ustedes como un águila y un halcón si se atan el uno al otro aunque lo hagan por amor no sólo vivirán arrastrándose sino que además tarde o temprano empezarán a lastimarse el uno al otro si quieren que el amor entre ustedes perdure vuelen juntos pero jamás atados le silence y y y y y y y y